Amado público, pues bueno, es el segundo día consecutivo que estamos participando a la fiesta patronal de Gallos Grandes. Ya nos encontramos ni más ni menos que a 17, 17 de julio del 2022, muy contentos de estar aquí con esta gente linda, que el día de hoy se ha dado cita nuevamente para festejar a la Virgen del Carmen. Yo los invito a que nos acompañen porque la fiesta está comenzando este día, con toda la actitud, la gente ya descansó, ya vienen con pilas renovadas, los amigos de la danza ya están aquí y también tienen muchas ganas de seguirles zapateando. Vamos a mandarle saludos a nuestras patrocinadoras, a Nelly Muñoz, a Jacqueline, a Carmen, a Araceli, al amigo Rogaciano y a Eliseo de la familia Muñoz, que bueno, el día de ayer, el día de hoy nos han atendido de maravilla. Y también vamos por aquí a saludar a la familia Muñoz, que no pudo venir, a Julia Muñoz, a Olga Muñoz y a Felita Muñoz, que están por allá en Sherman. También el saludo muy especial para Mirna. Bueno, por acá de este lado también me encargaron saludos para el compa Miguel, que está por ahí en Houston, y para nuestro amigo José Inés Muñoz, que desde el día de ayer estuvo muy activo ahí en Facebook, mandando un montón de saludos. Por acá de este lado también me encargaron un saludo muy especial para Josecito, para Elier y para Marlén, que están por acá en Sherman. Claro que sí, pues bueno, aquí están saliendo todos los saludos que nos han encargado. Y de este lado me encargaron también saludos para Carmelita, que pues bueno, le tocó ser la anfitriona el día de hoy. Por allá están apoyando para dar de comer a las danzas. Un ratito más nos vamos a trasladar por ahí a la casa de la familia Muñoz, donde ya tienen preparados unos platillos exquisitos. Amigos, pues bueno, continuamos con los saludos para la gente que está por allá en Dallas, Texas. Este saludo va con mucho cariño para Toñita Rojas, que bueno, nos está siguiendo por allá desde la Unión Americana. Para el amigo Heriberto Rojas y para Rocío Pintor, de parte de Nelly. Me encargó ese saludo muy especial para todos ellos. De este lado me encargaron también saludos para Osiel García, para Roel García, para Isdareli García, para Judith García y para Israel García. Y sobre todo, un saludote muy especial para mi compa Manuel Cervantes, que están por allá en el estado de Texas. Me encargaron más saludos para Juanis Cruz, por acá para Javier también y para Pelita. Bueno, ahí están los saludos también para Angélica, de la familia Cruz Muñoz. Que bueno, también están aportando su granito de arena para que esta fiesta salga de lo mejor. Saludos para Wendy Muñoz y me está encargando saludos para Maite, para Elena Reséndiz, para Blanca Reséndiz y para Terry, que está por allá en Monterrey. Saludos también para Simón Martínez, que está por allá en Houston, de parte de toda su familia. Y para Leoncito González Rojas, claro que sí. El saludo para el señor Leoncito, que bueno, es el que anda por aquí de Monarca. Amigos, yo los invito a que nos acompañen, porque este evento va a estar fenomenal. Síganos, esto es Cabe para la Banda. Saludos, saludos para Claudia Gámez, que nos está mirando. En este tardecito de fiesta, dando comienzo con el segundo día consecutivo, en honor a la Virgen del Carmen, desde Gallos Grandes. Saludos para Jessy Rodríguez, que nos está mirando desde Reynosa, Tamaulipas. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo muy cariñoso, a toda la fanaticada que nos mira desde Reynosa, la gente que nos mira desde Matamoros. Saludos para Leóncito, que nos está mirando desde Querétaro, a la gente que nos está mirando desde la Unión Americana, a nuestro compa Rubén Pintor, que nos mira desde Querétaro. A la gente que nos está mirando desde la Unión Americana, a la gente que nos está mirando desde la Unión Americana. De las diferentes partes de nuestro México, les saludamos con mucho cariño. Saludos para Reynosa, que nos está mirando desde la Unión Americana. Saludos para Reynaldo González, que se está reportando con un saludo para toda la gente linda, de Gallos Grandes, desde Washington. Ya que no pudo andar por acá danzando, pero desde por allá está mandando los saludos para toda la gente que lo escucha. Saludos para mi amiga Adela Zamarrón, para mi compa Reyes Uvieta, para Juanita Arriaga, de la fanaticada número uno de ellos. Saludos para Belinda, que nos mira desde Monterrey. Saludos para Belinda, de las danzantes que andan por aquí en la fiesta. Reportando a Salud desde Houston, Dejan Matilde López. Saludos para Karina Treviño Leija. Salud desde Monterrey. Saludos para Belinda, que nos welcome. Saludos para el Saludos para Belinda. Saludos para Belinda, que nos vamos a volver a ver. Saludos para Belinda, que nos vamos a ver. Bueno, saludos a los cuates que nos miran desde Toronto, Canadá, por acá de este lado también se reporta Elisa Acuña con sus saludos desde el estado de Texas Saludos para José Ramírez saludando a nuestro compa Carlos Castillo que le zapatien sabroso dice por acá, saludos para José Ramírez también para Memo Ramírez y Saúl Ramírez Acuña hasta Houston, Texas por acá de este lado también hay unos saludos para Natalie Barrios Vallejo saludando a todos los muchachos de la danza desde García Nuevo León mis amigos, pues bueno, ya empieza a llegar la gente que está a la expectativa de los zones que estén sacando en esta tarde vamos a estar disfrutando pues de más danzas de más música de vara totalmente en vivo saludos para Mayra Martínez que nos está mirando desde Monterrey claro que sí un saludo muy especial para Mayra y a toda la gente que va llegando pues les damos la más cordial de las bienvenidas la gente que regresó que estuvo el día de ayer pues bueno vamos a seguir de fiesta desde Gallos Grandes bienvenido 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 y acá de los viejones que también ya van llegando ¡animo, ánimo! miren nomás ya destapando las primeras coronas de la tarde saludito de la buena viejón ¡échenle ganas! hay gente que anda por acá ya bien ambientados estamos de fiesta ¡animo, ánimo! ¡animo, ánimo! ¡animo, viejón! ¡animo, viejón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con la gente que se estaba por acá de este lado, Primera Mila Calles Rojas ¡Saludos para Matilde López! Saludos para el nadie más donado. Y el saludo para Saúl Ramírez Acuña, señor ya de parte de su esposa. Para Memor y para José Ramírez, hasta aquí en Tontexas. Claro que sí, y desde aquí también vamos allá en Juárez Navarro. ¡Gracias por ver el video! No, lo que yo digo de mi parte, me da gusto que mi público esté viendo nuestras tradiciones de danza aquí en Gallos Grandes. 50 años de servirle a Carla Santísimo Virgen, a mi gente, a mi público, la danza. Me da gusto que vengan y que esté gente de afuera. Para mí es un gusto grandísimo. Claro que sí. Oiga, don Leóncio, pues usted lo hemos visto desde el día de ayer que anda participando muy activo, organizando a todas las danzas que llegan. Y pues bueno, coordinando también las entradas de cera, a la gente que ha venido aquí a visitar a la Virgen del Carmen, pues también recibiéndolos con los brazos abiertos. Y qué bonito, oiga, que ande todavía el día de hoy con toda la actitud, con todas las pilas ya renovadas. Y pues bueno, que Diosito lo conserve usted también por muchos años, porque queremos mucha gente como usted, oiga. Muchas gracias. De los monarcas que organizan por aquí, a las danzas, que le saben a esto, que saben pedir los ones y que saben también enseñar a los danzantes para que el día de mañana, pues ellos saquen adelante también la fiesta, oiga. Yo les digo a mis amigos, no dejen caer la tradición, yo ya estoy viejo, ya me canso, pero gracias a la Virgen que me ha dado fuerza de seguir adelante, animando, de pie de a caballo, todos, si les ganas. Porque al rato Dios los recoge a uno y que queden ya las cosas listas. Claro que sí. Pues bueno, don Leóncio, aprovechen también y mándenle saludos a sus familiares, a sus seres queridos. Sí, me están oyendo de Estados Unidos, aquí estamos, dándole gusto a la Virgen, a la gente que nos acompaña en este lugar. Claro que sí. Pues enhorabuena don Leóncio y seguimos de fiesta aquí en su rancho. Gracias, aquí bienvenidos. Ándale, muchas gracias don Leóncio. Gracias. Y acá de este ladito pues organizándose también ya nuestro amigo Lupe, el amigo Yair, que desde ayer han estado por aquí amenizando con los zones totalmente en vivo, ya con pilas renovadas, amigo Lupe. Ya más descansado que ayer. Ándale. Ya más descansado que ayer. Y bueno, a seguirles tocando porque el día de hoy, pues viene lo mero bueno, la capada del toro y todas las actividades que tiene preparadas las danzas. Ahí está nuestro amigo Lupe, la gente ya de Las Moras. Y a Yair ahora le tocó por acá la guitarra. Ayer estuvo participando con el violín y anda medio fregado de los dedos pero echándole todos los kilos. Así es el ambiente de la música. Bueno, ya 86ce América. Así es el Мыixx 1 Miabri,ernas, 2 Másteres, 2 Másteres, 2 Másteres, 1 Másteres... Y a Amante, une 의미 fregado de los dedos que actúa. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano, y por acá nos dice Tristán Rangel y quiere ver por acá la gente en el baile, váyanse organizando porque en la noche hay baile con América y la Legión, aquí en Cayos Grandes. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano. Un saludo para la familia de San Francisco. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano. Un saludo para el violín de parte de Esmeralda Cano. También Muñoz reportándose también con sus saludos para toda la raza de Gallos Grandes. Desde Houston. Un saludo para Adolfo García y José Iraiz, que se reportan desde Dallas, Texas. ¡Vamos! Bueno, y desde Houston, Texas, reciban un cordial saludo a todos nuestros amigos del Limonal de parte de Gaby Sánchez. ¡Vamos! 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 Saludos para toda la gente del Olivo, especialmente para Diego de parte de todas otras. a la familia Rodríguez Música 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 Saludos para Celia Naranjo hasta Monterrey Música Música Y sigue saliendo los saludos para la gente del olivo de parte de Juan Paredes reportándose desde Mississippi Música Música Mis amigos ya nos movimos por acá a la casa de la familia Muñoz donde se están sirviendo algunos de los platillos que han preparado para agasajar por aquí a los danzantes que han estado bailando a la Virgen del Carmen desde el día de ayer de este ladito está el asado que está riquísimo bueno también tenemos barbacoa también se aventaron por acá una vaca de barbacoa para atender a todos a todos los danzantes a toda la gente que pues desea acompañarnos en esta tarde por acá de este lado está también el arrocito y por allá en en las mesas también se está sirviendo el tradicional video antes de irnos allá a las mesas queremos que por acá de la gente linda que está apoyando para que esta fiesta salga de lo mejor le mande saludos a sus seres queridos a ver señora linda mándale saludos a sus a sus familiares que la están mirando a través de este video más que nada a toda la familia Muñoz que este pues nos apoyan vean más que nada con la Virgen todo todas las tradiciones que se hacen aquí por apoyo de todos los que están bien del otro lado muy especial para mi hijo Simón ándele para de parte de su madre ándele para Simón que Martín y Rojas para Simón Martín y Rojas bueno él está en en Houston hasta Houston se va el saludo sí y bueno un saludo a mi comadre Julia a todos mis hijos a toda la familia sí los quiero mucho bueno ahí están los saludos y bueno vamos a ver por acá están ya los amigos danzantes los chiquitines que ya anduvieron danzando bonito ya la Virgen ya se vinieron por acá también a probar de estos platillos que prepararon bueno la gente también que viene de allá de Álamos Álamos de abajo también que andan desde ayer aquí en la fiesta y se van a ir hasta mañana yo creo porque el baile se acaba ya tarde y ni modo que se vayan a regresar sin aventarse el bailazo aquí en Gallos Grandes bueno buen provecho a todos los danzantes a los amigos de la música de vara que también dejaron allá arrombados los instrumentos y se vinieron a echar barbacoa a echar molecito asadito y toda la cosa para agarrar más energías seguirle tocando a la Virgen del Carmen en esta tarde Margarito ni habla Margarito no puedo buen provecho para el sapo la pedrada y bueno por allá el viejón de los dirigentes acá de la danza que desde ayer andan hoy nomás bueno es esa parte echándole muchas ganas aquí coordinando a los amigos de la danza y también zapateándole bonito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno y acá de este lado también están los danzantes más pequeños de a caballo que también le están echando muchas ganas unos de 15 solteros y sin compromiso por acá en el asadito en la barbacha bueno buen provecho muchachos y wendy por allá la vemos muy pensativa wendy y no más esperando el baile si wendy a ver wendy hoy no más bueno aprovecho y mandarle salud a tu familia de a de monterrey a tus amistades wendy te vamos a tirar carrilla un saludo para mis amigas que se quedaron a trabajar en monterrey tere maite elena y blanca andale bueno ahí salieron los saludos a la gente de reverde la gente de monterrey y bueno esperemos que el ratito la saquen a bailar acá los muchachos de la danza andan muchos aquí más de alguno tiene que sacarla a bailar y por acá este ladito está carmelita que hace poquito estuvo aquí en el rancho festejando sus 15 años hoy ya regresó como siempre le gusta andar aquí en el rancho con todos sus primos primas y tíos tías amistades aquí se rola con toda la gente wendy pues carmelita pues aprovecha y mándale saludos a tus familiares a tus hermanos que no pudieron venir a le quiero mandar saludos a mi papá jose quintanilla a mi tía felita el ies marlene a gustavo y atavito nos extraño mucho a todos ya todos mis amigos de allá hay amigas bueno carmelita pues en inglés mándales un saludo a tus amigos que están por allá en la unión americana y a ver si el siguiente año te traes alguno que otro para acá que se venga a vacacionar unos días ok bueno pues muchas gracias carmelita por estar aquí en el rancho de la que siempre anda atrás de la mamá por acá este siguiéndola donde quiera que anda y qué bueno que pues ya le has agarrado ese cariño ese amor a esta tierra que pues bueno es la tierra que ha visto nacer a todos tus seres queridos mis amigos pues bueno esta es la fiesta que se vive en el rancho aquí en gallos grandes muy contentos de estar en la casa de la familia muñoz y bueno más contentos los danzantes que ahorita están por allá disfrutando de los platillos preparados especialmente pues para esta fiesta para que los disfruten y para que agarren fuerzas para que sigan bailando a la virgen del carmen y acá a este ladito vemos a nuestra amiga nelly que está muy pensativa saben que estará pensando hoy no está por ahí agarrando también fuerzas de ratito también se tiene que ir al baile ni modo que si tengo que ir a cuidar a carmelita hay que ir a pasársela bien suave un ratito al baile a la danza primero porque ya es el último día y después si al baile bueno amiga nelly pues aproveche y mándele también saludos por allá a sus hermanos hermanas sí saludos a mi hermana julia olga mirna a miguel muñoz mi hermano jose inés muñoz especialmente hermano sabes que te queremos mucho y este pues aquí estamos pasándonos la bien suave todas las otras hermanos que estamos aquí y muchos saludos para mis hijos maiko a josecito muñoz a marlene a mi nieto gustavito a mí a mis otros nietos a emiliano y juliet a gustavo mi yerno muchos saludos y ya vamos a llegar para allá pronto muchos saludos y ya saben que los quiero mucho mucho ok yo me la paso bien suave por todos ustedes que no pudieron venir yo creo que cuando se viene aquí al rancho pues ni se quiere regresar no verdad ya no pero pero sí el trabajo obliga a estar allá en la región americana bendito dios que si tenemos trabajo y pues hay que regresarnos a trabajar quiero mandar un saludo a toñita toñita rojas que está en dalas a elisa que está en por la vaca y argelia cedillo que está en victoria texas muchos saludos ok y pues como les digo yo me la paso bien suave aquí para ustedes ándele pues bueno le va a tocar seguir disfrutando de la fiesta que arrancó el día de ayer y bueno no quisiéramos que se acabara pero es algo que inevitablemente va a suceder este esperamos que ustedes sigan disfrutando de la fiesta y que se la pasen de lo mejor ahora que están aquí en el rancho muchas gracias y muchas gracias a usted por haber venido no hombre al contrario gracias a toda la familia muñoz por habernos invitado claro que sí y bueno allá de que ladito pues ya este en la recta final los amigos de la danza porque se van a ir a descansar un un poquito en lo que se arrima nuevamente a danzarle a nuestra virgen del carmel en la edición dos mil veintidós y por acá está también nuestra amiga Jacqueline que ya quedó dominada yo me imagino que comió bastante y y de trabajar ahí le vamos a creer bueno hombre de verdad que un placer enorme estar aquí en su casa disfrutando pues de todos los platillos que han preparado el día de hoy para atender aquí a la gente que se ha venido a acompañar a la virgen del carmel y a los muchachos de la danza también amiga Jacqueline pues aproveche nuevamente y ya en este día 17 mándele de nuevo saludos a todos los seres queridos bueno un saludo a todos los que viven en Texas mis hijos, mis hermanas especialmente mi hermano José Inés ándele de la gente que añora estar aquí en el rancho algún día será que estén reunidos todos aquí en esta casa sí, próximamente más adelante va a haber muchas sorpresas ándele por lo pronto pues andan aquí varias hermanas Muñoz que le tiran carrilla por aquí a los hermanos pues nada más anda Rogaciano y Eliseo así es que ya se imaginarán bueno amigos seguimos de fiesta en Gallos Grandes mis amigos y desde el pozo de la barbacha pues acá anda nuestro tocayo Javier que anda sacando por acá los tercios de barbacoa se alistaron con mucha comida la familia Muñoz para atender a todos los invitados y por acá pues bueno sigue saliendo más barbacha mire saca aquella primero para que haya campo para sacarle para acá con una barra allí esa igual que esta que está con el chiste en la cabeza no lo hay que el mero fondo bueno pues ahí se ve que la barbacoa salió en su mero punto se está deshaciendo y cuando empiezan a volar los huesos es señal de que está bien cocida hay una muy pesada fue la primera que salió hay dos nomás eran dos tres Amigo, y desde aquí, desde el Pozo de la Barbacoa, aproveche y mándenle saludos a toda su familia, a sus seres queridos. Mándenle un saludo a Chavito allá. Ahí le mando un saludo a mi muchacho, a Sigmund Martínez. Y que la pase muy bien por allá. Nosotros aquí estamos, a por ahí. ¿Qué? De la familia Martínez, que desde el día de ayer estuvieron por aquí destazando la vaca, allá con el compa Javier. Y bueno, ahorita pues ya, en el último tirón. En el último tirón ya, sacando la barbacha. ¿Qué estás haciendo de esa pinche madre? Ahí está bota. Toma, es el chingo. Eran, siete, dos, seis. Es que no me quiero arruinar ya porque se está agumbando allá. Mire, aquí ya no hay. Bueno, pese sobre las pencas. Aquí. Esa es la cabeza. Se la saca para acá. Allá está la grasa. Esa es la última. La calabaza. Esa es la mera. Bueno, oiga, a la gente que le gustan los sesos, pues esa es la especialidad. Ahí vienen los sesos, la lengua y todo lo demás. Ahí está. Tocayo, pues bueno, ahí quedó la tradicional barbacoa y queremos que también le mandes saludos a tus seres queridos. Sí, este, un saludo para los primos allá en Texas, para Ociel, primo y compadre, para Rafita, para Yadier García y para David Prado y para los más primos de Houston, camaradas, compadres y toda la pinche raza de gallo grande. Dale, ya está, ya está, ya está, compa. Ya está. Bueno, ahí quedó, ahí quedó la barbacha. Y pues bueno, le agradecemos infinitamente a todos los que participaron, a toda la familia Muñoz que, bueno, desde el día de ayer han estado trabajando para sacar adelante la fiesta de aquí de Gallos Grandes. Así como a toda la gente de la comunidad, porque en diferentes casas han estado dando de comer a los amigos de la danza. También han estado aportando para la pólvora, para la música de vara y, pues bueno, para todas las festividades que se están desarrollando en este día. Amigos, nuestros, la fiesta continúa desde Gallos Grandes y por acá la gente que anda a caballo, que también se vino a acompañar a la Virgen del Carmen. Amigazo, ¿cómo anda, oiga? Muy bien. ¿Disfrutando de la fiesta? Sí, vivimos un rato aquí a disfrutar de la fiesta. Ándale, ¿se va a quedar al bailongo? Un rato, sí. Un rato, ya dijo mi compa. Aproveche y mándenle saludos a sus familiares que lo están mirando. Un saludo a mi hermano Pedro que se encuentra en Houston, Texas. Y a mis sobrinos. Claro que sí, ¿la familia? Escobar. La familia Escobar. Ya está, los saludos son de parte de? Eladio Escobar. Eladio Escobar. Bueno, don Eladio, pues a disfrutar de la fiesta, seguir pues escuchando la danza, mirando acá a los caballitos que andan por allá danzando. También montado en un buen caballo, oiga, el caballo de estima. Bueno, mi amigo, que se la siga pasando bonito. Y bueno, de la gente que está por allá atrasito también, disfrutando de la fiesta. Ya en espera de que salga a la capada del toro. Con eso concluyen las danzas su participación en la fiesta patronal edición 2022. Este año, pues bueno, ha estado muy lucida la fiesta. Y pues bueno, vemos mucha gente que desde el día de ayer ha estado aquí, muy activa, disfrutando de todos estos eventos. Amigazos, ¿cómo estamos? ¿Están bien? Ándele. ¿Contentos, oiga? Felices y contentos aquí en la fiesta. Ándele, ya dijo. Sí, gracias. Aprovecha y mándale saludos a sus seres queridos que los están mirando. Un saludo para mi mamá. Ándele. Mírenla. Por acá está la señora. Miren, bien contenta también. Aquí en la sombrita, con este vientecito agradable. Y bueno, esperando también ya que salgan las danzas acá al exterior. ¿Aquí va a ser afuerita la capada? ¿Dónde la hacen? Sí, la hacen ahí. Sí, aquí. ¿Ahí donde andan bailando? Sí, eso. Ah, bueno. A ver. A dar saludos a Dalas. ¿Para quién, oiga? Para que se acuerden de mí. A ver. Saludos. ¿De parte de? La señora Simona Rojas. Simona Rojas. Bueno, doña Simona. Desde Tampico. Que se vino desde Tampico. Mírenla. Oiga, usted viene allá de playita. ¿Qué se le pegó de allá? Unos mariscos, unos pescados, algo. Sí, también. No más el sol, dicen. No más el sol, la sol. Oiga, ¿qué se siente estar aquí en lo fresco del rancho? Ah, bien rico. ¿Verdad que sí? ¿Y otra porque no? A nosotros nos gusta ir a la playa, pero nomás unos dos o tres días y para atrás. Sí, porque el calor de veras nos agobia y estamos acostumbrados a lo fresquecito. Pues bienvenida. Sí, me imagino, me imagino. ¿Verdad? Y bueno, qué bonito que se vino aquí a disfrutar del rancho, de la compañía de sus seres queridos, de sus amigos. Claro. Y bueno, que se la siga pasando, muy bonito. Pura familia, como debe de ser. Pura familia rojas. Bueno, y de la gente que está por allá, mírelos. Desde ayer están aquí. Desde ayer están aquí, en donde mismo. Pues bueno. Qué envidia, qué envidia, porque ellos están acá en la sombrita, en lo fresquecito. Mira nomás en el VIP, con su sillóncita, bien a gusto. Sí, si se cansa, pues se duerme un rato, despierta y sigue viendo las danzas. ¿Verdad que sí? Y bueno, ya vi que por allá también tienen las cheves, las coronas, con su limoncito y su sal. No, de verdad, pues así se viven las fiestas en el rancho. Familia rojas presente. Y bueno, a ver por acá, de los amigos que también están de todo el ladito de la cerca. Amigazo, sus saludos para sus seres queridos. No, pues qué le puedo decir ya. Vamos aquí, en el Jiguayo Grande. Contento, oiga. Contento. Eso. Bueno, como debe de ser. Ya, guamas ya. Eso. No, hombre, pues. Le mando saludos a Mauro Rojas allá en Dallas, Texas. Ándele. Y que saque las caguamas para andar parejos. ¿Verdad? Y le mando un saludo a mi hijo de piedras negras. Y arriba el Cruz Azul. Ah, y arriba el Cruz Azul. Hoy nomás. Sí. El Cruz Azul, aunque no ganen. Saludos para mi hijo que está en Houston. Ándele. La roguita y mi nietos, mi nuera. Que se la pasen bonito. Claro que sí, mi amigo. Bueno. Y miren, no era mentira. El viejón ahí anda con su caguamita. Anda mal. De esa marca Corona. Híjuela. Estas son de las que me amenan, don. Mejor escóndala. Bueno. Amigos, pues qué placer estar aquí con toda esta gente de Gallos Grandes. Con la familia Rojas. Que andan muy contentos en la fiesta. Y por acá también de la gente que está, pues bueno, en la sombrita. A gusto. Con lo fresquecito. Disfrutando de las danzas. ¿Verdad que sí? Qué obole. Bueno, saludos para toda su familia. Igual. Ánimo, ánimo. Y bueno, estas son las fiestas tradicionales. De acá de Gallos Grandes. Donde se reúnen, pues familias enteras que no se ven. A veces en largos años. A veces regresan cada seis meses. Pero lo importante es que están aquí el día de hoy. Bienvenidos a su fiesta. ¿Qué? 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 Para la garganta. Bueno, esperamos ver esos palomazos. Corridos tumbados, ¿eh? ¡Ay, fue la bregada, no, hombre! Nomás corridos, quítenle los tumbados. Bueno, no se crean. A la gente que le gustan los corridos tumbados, pues bueno. ¡Ánimo, ánimo! Y miren nomás, aquí en Gallos Grandes también hay muchos antojitos. Que bueno, son los que han venido disfrutando desde el día de ayer. Por acá de este lado, pues vemos los tradicionales chicharrones. Ahí están los tradicionales chicharrones que la gente degusta en estas fiestas. Oigan, y por acá de este lado, hasta pollito asado hay. Así es que, pues la gente aquí no se muere de hambre. Los que, pues no quieran entrarle a los moles, a las barbacoas que preparan aquí en el rancho. Pues también están saliendo ya los pollitos asados y rostizados. Hay al gusto de la gente. ¡Ay, nomás! Faltan los frijoles, charros, dice el viejón. Oiga mi amigo, ¿y de aquí al baile? Pues ya qué, ¿qué hacemos? O le va a seguir aquí en la vendimia. Aquí vamos al baile, aquí vamos al baile. Entonces nomás, lo que venda ya se lo va a fregar. Lo que se vende ahorita y lo que no, ahí después. ¿Ahí después? Ya qué. Bueno, ya está viejón. ¿Cómo ves? Pues echarle ganas ahorita temprano. Sí, no hay otra. Ya, por aprovechar ya la nochecita para entrarle a la bailada. Bueno, un ratito al jale, ya más tarde una bailadita, pues ya qué. Bueno, ya dijo mi compa. ¡Ánimo! Saludos. Y bueno, miren, por acá los frijolitos charros para acompañar. Para que le den el pollito. ¿Eh? Para acompañar el pollito. No, pues es la especialidad de acá, de la gente de gallos grandes. Le digo que aquí no se muere uno de hambre. Hay mucha comida todo el día, todas las mañanas. En la mañana por ahí, pues gente que preparó sus barbacoas para destaparlas muy tempranito. Y bueno, gente que ahorita a mediodía ha estado destapando barbacoas, asaditos, moles. Y bueno, por acá, pues las botanitas. Miren nomás de la familia que también acá está disfrutando de la fiesta. Y queremos que aprovechen y manden saludos a sus seres queridos. Lo que se perdieron por no venir. Aquí estamos. Vénganse. Bueno. Los saludos son de parte de? Consuelo. Consuelo. Palacio, sí. Claro que sí. Bueno, doña Consuelo, pues que sigan disfrutando de la fiesta. Y de todo lo que ella conlleva. Porque pues hay mucha comida. Bura belleza. Bura belleza, sí. Y ustedes que están aquí en la sombrita donde les llega el airecito fresco. En primer lugar. No, hombre. A todas. Gracias. Que se la sigan pasando bonito. Pásala. Y bueno, miren nomás estos viejones que destapadero de botellas tienen. Pues bueno, ahorita estamos en la tardecita y ya destapando botes, calibrando motores porque se viene el baile. Viejón, sus saludos para sus amistades. Ah, este, un saludo para la familia Garza Gómez y Gómez González que están recando en Henderson, Texas. Claro que sí, mi amigo. Pues bueno, desde ayer vemos que aquí están en el mismo lugar, con una vista espectacular ahí de frente a la danza. Y bueno, disfrutando de la fiesta. Sí, ya que estamos disfrutando de la fiesta. Ándale. Y bueno, miren nomás por acá también los amigos pintor que también andan por acá a este lado. Pues también destapando botes. Yo, oiga, mi hijo, usted dónde pasa, va dejando su tiradera de botes. ¿Dónde dejó ayer los bucanas? Oh, por ahí están. Ya se los acabó, todavía trae ahí empezados. Bueno, de la gente que anda amanecida también. Pues ayer creo que hasta las dos, ¿no? Más o menos. Hasta las dos de la mañana le dieron de fiesta. ¿Les falta ahora todavía? Y hoy todavía les falta, ya trae tarea. No, ya, ya. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar las vacaciones. Porque allá en Estados Unidos es puro jale, oiga. Puro trabajo. Puro trabajo. Bueno. Pues hay que aprovechar y mandarle saludos también a los que no vinieron, oiga. Se la perdieron. Se la perdieron, ¿verdad? Bueno, el saludo para todos los pintores, ya, de San Juan del Meco. Que, pues bueno. Ya casi viven aquí en Gallos Grandes porque aquí la gente los aprecia bastante. Ya los robaron, ¿eh? Ya los robaron para acá. Qué obole. Bueno, no, aparte de aquí muchas amistades, oiga. La gente de aquí es muy hospitalaria, la gente de aquí. Siempre ha sido amigo de la familia, todo. Sí. Que ellos hay. Sí. Todos, todos. Así es que, pues, se sienten como en casa. En casa, ¿no? Yo aquí entro a todas las casas que nos gustan a mí. Sí. Sí. Qué bueno, oiga. Hace un saludo a Inés Muñoz. Ándale. Hola, Miguel. Todos. A ver si ya el año que viene viene. Hace falta, ¿verdad? Nos vamos a sacar de la vista, ya. Ya dijo, viejón. Y bueno, por acá, mi amigo. También aprovecho y mándenle saludos a su gente. Vamos a dar saludos para una, para mi hija que está en Dallas. Ajá. Se llama María Antonia. Claro que sí. Sí. Y mi yerno, Ramón. Ándale. Que se acuerden de los pobres. Que, que manden cueros de rana porque aquí hacen falta para las tecatonas. Y bueno, ya vimos que aquí tienen un destapadero de todas las marcas habidas. Y por haber, Balay, Tecate, Corona. Bueno. ¿No gusta una? De lo que, sí, nos la fregamos. Oiga, ya de lo, de lo que caña. Están buenas. Están buenas. Están calientes. Están calientes. Están calientes. De lo que caña, don. Están calientes. Sí. Ahí tiene mucho rato. Haciendo cervecita, sí. Que dan la lucha a venir. Porque aquí está, güey. ¿Cómo está? Está muy tranquilo el cáliza. Tengo un amigo allá en Guanajuato. Estaba allá con nosotros. Lo que se quede, ¿cuál quieres? Sí, 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 es cierto. Mira, es que mire, a caballo dado no se le ve colmillo. ¿Verdad? Ya cuando uno anda por ahí en la tienda, pues hay manera de escoger un poquito más. Pero andando aquí en el rancho, lo que caiga. No, me llevo un marido. Para acabar pronto. Exacto. Bueno, pues que se la sigan pasando muy bonito. Y llevo así un saludo muy especial para toda la familia pintor. Hasta la Nueva Americana. Igual para toda la familia de aquí de Gallos Grandes. Les saludamos con el cariño que se merece. De los rojas todos. Todos los rojas. También se hizo de los rojas. Ya se hizo de los rojas también. Ya se lo robaron para acá. Bueno, amigos. Feliz tarde. Gracias. Andrés. Gracias. 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 Mis amigos, pues los antojitos están a todo lo que dan. Aquí en Gallos Grandes. Al interior y al exterior de la capilla hay mucha vendimia. Y bueno, esto es lo que hace muy especial, muy tradicional una fiesta en un rancho. Porque sin los antojitos, pues no. Ay, miren nada más. Ese es a mí ese que salió tostadito. Ese salió tostadito. Hay unos términos medio ahí al gusto del cliente. Preparaditos. Eh. Y bueno, por acá. ¿Estos cómo les llaman aquí, oiga? Eh, bueno, yo los tengo como los chicharronudos. Ah, ándele. Ya vemos que le pone repollo. ¿Qué más le pone? Repollo, tomate, cebolla, salsa casera. Ah, miren. Crema, queso molido y salsa botanera. Ándele. Y se prepara con tiempo para esta fiesta, doña. Eh, pues prácticamente sí le echamos, preparamos con tiempo todo lo que es frituras. Son puras frituras naturales hechas en casa. ¿Estas no son de las que ya vienen allá empaquetadas? No, no, esas son caseritas. Son hechas en mi casa. Las papitas, los churritos, esos todos son hechos en casa. Hay papa natural también. Ah, miren. Así es. No, pues que todo da. Y bueno, pues que la vaya muy bonito, doña. Que venda todo lo que tiene. Aquí tenemos la casita natural. Ah, ándele. Esa es la que me gusta a mí, la que pica. La que se echa en rancho. Esa pica, la que no pica, no traje. Uy, qué obede. No, es que aquí a toda la gente le gusta la que pica. Sí, hay una que pica más o menos, pero esa no vino. Esa no vino. Bueno. Aquí tienes. Que acabe todo temprano para que se meta a bailar en la noche. Y bueno, miren nomás. Pues por acá llegando más gente. Están aquí muy contentos. La gente que está acá destapando tecates. Les saludamos con mucho cariño, viejón. ¿Cómo anda? Bien, al puro centavo. Ándele. Estamos aquí gustando las fiestas. ¿Qué más? Qué bonito, oiga. Pues aproveche y mándale saludos a sus seres queridos. Sí, a todos los que nos están viendo por ahí. Estamos felices acá, en nuestro rancho. Ah, mire qué bien. Bueno, pues échele muchas ganas, don. A todos los americanos por allá. Ándele, ¿tiene hijos por allá? Sí. ¿Cómo se llaman? José Luis Arcadio Gerardo. Ándele. ¿De la familia? Sí, sí, hijos míos. ¿Pero cómo se apellidan? Rojas. Rojas, puro rojas, oiga. Sí, puro rojas. Aquí, de este lado. No, sí. Y aquí yo creo que esta cuadrita es la de los rojas. No, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues el saludo para todos los rojas. Ándele, Ándele. Sí, gracias. Y bueno, también por acá de la raza que ya tiene desde anoche, destapando botes. Ayer, créanmelo, ayer una persona que se encargó de hacer limpieza aquí a todo alrededor de la capilla. Sí, quedó limpio. Y quedó limpio. Pero miren, ahorita estamos a mediodía y ya hasta parece que así amaneció porque la gente sigue destapando botes. Y bueno. Aquí está la fiesta de la Virgen. Como debe de ser, viejón. Sí, disfrutando la fiesta de la Virgen del Carmen. Ándele. Un saludo para la raza ahí del Valle de Texas. Claro que sí. ¿Quién está por allá, viejón? Los amigos míos. Sí, ahí Rolando Rojas y René González. Ah. Ahí del Valle de Texas. Ya está. Los saludos son de parte de... Héctor Carrizales. Héctor Carrizales. Amigos de trabajo. Ya está, viejón. Pues bueno. Viene nomás. Así son las fiestas aquí en Gallos Grandes. A ver qué día se da una vuelta toda esa gente para acá para que los acompañe en la fiesta. Sí, a ver la fiesta de la Virgencita. Aquí hay mucho que disfrutar. Mucha comedera. Mucha. Mucha tomadera. Comadera y convivencia con la rosa. Ya está, viejón. Sí, sobre todo la convivencia. Esos ratos son donde aprovecha uno para ponerse al día, oiga, de... Pues bueno, gente que no han visto en largos años, aquí se los encuentran. De ver el pasar del rato agradable. Así es. Y bueno, por acá también queremos que manden saludos a la raza que está fuera de casa. No, pues aquí estamos visitando a la Virgen. Y saludos hay para Cristóbal Colón. Ándele. El saludo para toda la gente de Cristóbal Colón. Eso es. Ya dijo, viejón. Y por acá. Saludos para la raza del Valle de Guadalajara. Ándele. Ya dijo mi compa. Pues bueno, sígansela pasando bonito. Igualmente. Igualmente. Gracias. Miren nada más, estas son de las tanzas originales. Que se saben todos los pasos auténticos de una danza de a pie. Y de verdad que cada que veo al director de esta danza me da un placer enorme encontrarlo. Saludarlo. Porque es de la gente, de la chavalada que está incolgando a la cultura original. De las tradiciones que no deben de pasar de moda. Se escucha bonito el zapatazo y se ven, se ven los pasos auténticos. El zapatazo y se ven, se ven los pasos auténticos. y también queremos agradecer al profesor Daniel Camacho que está por acá de este ladito acompañándonos con el violín gracias por estar aquí para que la cultura, la música de Vara la música que complace con los sones para los grandes totalmente vivos sigan, sigan vivos acá en Tula, Tula, Tamaulipas saludos para Lupe, para Margarito, para Yair que desde ayer han estado aquí presentes saludos para Don Leoncio González que está al pie del cañón 100 pilas como siempre esta tabaca ya ha quitado el colón ya ha quitado el colón esta tabaca ángale amigos pues esta danza llegó a ponerle un toque diferente a la fiesta saludos para Eduardo Perales hasta el naranjo San Luis Potosí y el saludo para todos los hermanos Duque Gutiérrez de parte de Alondra Duque para Javier Duque el saludo y un saludo para toda la familia de nuestra amiga Mariana Rojas como vea que se encuentra por ahí en Fresno, Texas bueno, saludos especiales para toda su familia saludos para el señor Quino, para Hugo que andan aquí en Calles Grandes de parte de Yadiel García Puente y la fanaticada que desde ayer está escuchando y viendo nuestra transmisión saludos Yadiel García Puente y así aplaude la gente de Gallos Grandes saludos con mi compa Alejandro Maldonado a Hermelinda Martínez el saludo ¡Ven! ¡Ven! y bueno mis amigos siguen saliendo saludos ahorita vamos a saludar por acá a Mari Bolaños, a Laura Villanueva que envía un saludo muy cariñoso para su familia Villanueva y todas las personitas bellas de Gallos Grandes para Juan y Méndez, familia Méndez García también se reporta con unos saludos saludos para Arturo García Morales hasta Valde Mar, Mississippi y bueno, para acá de la gente que quiere mandar saludos quiero mandarle saludos a Yesenia y a Jesús Moreno que no pudieron venir de lo que están en Dallas para que sepan de lo que se perdieron ¿Hándole? bueno, echarle muchas ganas amigos dale con Dios amigos a Blay para verla y a Let's Castillo que las sepan que aquí estamos que quieren ir viendo la fiesta gracias 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 si por acá Saludos para mi compa José Castillo y que nunca mueren las tradiciones como dice mi amigo José Castillo no debe de ser, yo le aplaudo a la chavalada que está impulsando las tradiciones Saludos para Daniel López, patrocinador de América y su legión, que estarán por la noche en el baile Saludos para mi compa Rubino Montoya Saludos a toda la gente de Gallos Grandes Bueno, de nuestros amigos que se están reportando de la Unión Americana originarios por allá de Ojo de Agua, Tierra Nueva El día de hoy se reporta mi amigo Rubino Montoya Saludos para Melita Martínez Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana Saludos a todos los amigos que se están reportando de la Unión Americana ¡Gracias! ¡Aquí se siente la alegría! ¡Arriba Gallos Grandes! ¡Arriba Gallos Grandes! ¡Como debe de ser! ¡Estamos de fiesta! ¡Estas son sus fiestas! ¡Número uno! ¡Ándale! ¡Ya lo dijo Don Leoncio! ¡Gallos Grandes! ¡El número uno en fiestas patronales! ¡Cuatro castillos quemaron ayer! ¡Imagínense! Y bueno, saludando a mi amiga Wendy Muñoz de las patrocinadoras oficiales del canal Cabo de Palabanda allá atrás también la familia Muñoz, que también está muy contenta de estar de fiesta y bueno, desde ayer bien activas ya dieron de comer a los danzantes ya se vinieron a disfrutar de la fiesta ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saludos Torangel de Jesús Rojas Morales, West Atlanta! ¡Miren la gente que está acá atrás también! ¡En la fiesta! ¡Ánimo, ánimo! ¡Miren! ¡Mira cómo le puedo de Gallos Grandes a la danza! ¡Qué bonito se siente! Hoy es el último día de fiesta y creo que hoy vienen con más pilas, pilas recargadas. El día de ayer se escuchaban los aplausos, pero hoy se escucha la algarabía de la gente, del pueblo que está contento. El día de ayer se escuchaban los aplausos, y la presencia de la manza. ¡Mira desde Cetula! Para comprecer a nuestra Virgen del Carmen que hoy está de fiesta. Hoy termina la fiesta, pero estamos contentos de estar aquí. Por acá siguen saliendo los saludos. Para Ángel de Jesús Rojas Morales hasta Atlanta de parte de Patricia Rojas. Y por acá de este lado alistándose una danza más de aquí de Gallos Grandes. La danza de las muchachas que ya van a participar. ¿Les toca el turno? Sí. Bueno, ahora sí que tienen casa llena, hay mucho público. ¿Se siente más bonito, no? Cuando hay más gente. Bueno, así es que de echarle muchas ganas que se escuche parejita la danza. ¿No andan cansadas? ¿Poquito? Porque desde ayer, desde ayer muy temprano, por la madrugada empezaron a danzar. Alrededor de las seis de la mañana fue la coronación. Y no han parado, así es que hoy, hoy sigue, sigue la fiesta. Y de este lado saludando a todas las madrecitas lindas que están en primera fila. Aplaudiéndole a las danzas. Con la agulla que se siente la alegría. Estamos festejando a nuestra santa patrona, la Virgen de Carmen. Y bueno, ¿qué les puedo decir si las vemos muy contentas? Sí, no, estamos muy contentos aquí. Estamos contentos acompañando. Claro, saludando a la Virgen. Y bueno, queremos que también le envíen saludos a sus seres queridos que las están mirando. Bueno, escucho a mis hijos que están en Estados Unidos. De Manuel Zumbiga, a San Zumbiga y mi esposa muy bien a Zumbiga. Y a Ocampo, también, pues saludos a las personas que están ahí. Yo soy de Ocampo. Ah, mire. Un ejido de Ocampo. Ah, mire qué bien. Pues bueno, viajó algunos kilómetros para llegar hasta aquí, hasta Gallos Grandes. Sí. Porque hay que darle la vuelta allá hasta Tula y luego venirse para acá. Entonces, qué bonito que se haya venido a disfrutar de esta tarde. Aquí tengo familia y es mi tía. Y me tengo a visitarla y me voy a aprovechar la fiesta. Qué bonito, digamos. Pues bueno, que se la pase de lo mejor y que se sigan divirtiendo tanto como lo están haciendo el día de hoy. Sí, está bien, gracias. Bueno, saludamos con mucho cariño a la gente de Ocampo. A la familia Zúñiga. Compeán. Compeán, claro que sí. Y por acá de la gente que se vino de allá, de San Juan del Meco, familia pintor presente. Bueno, pues qué alegría encontrar a la familia pintora acá en esta tierra, donde son tan queridos. Pues bueno, prácticamente su segunda casa porque aquí andan en todo el año visitando a los hermanos, visitando a la familia. Sí, como no. Qué bueno, oiga. Saludos para ti. Aproveche y mandele saludos a su gente. Sí, saludos para mis cuñadas que no pudieran venir. María Rosario, Missofina, Daisy. Sí, y para Eva en la fiesta. Si, a la de la, sus paro, esta blanca, la angelica. Y que, claro que sí. Claro que sí. Me sirve mucho gusto. Ándale. Y aquí andan en la fiesta. Eso, a seguirse divirtiendo. Y gracias. Pues bueno, de la familia pintor que también le han echado muchas ganas acá a este lado. Enhorabuena que se vinieron a acompañar a la gente de Galles Grandes. Ánimo mejor, ánimo, ánimo. Y de parte de Getla Lara, el saludo para Almadelia. Mariana Rojas, nos encarga un saludo para Guadalupe Govea Martínez. Claro que sí, pues con todo el cariño del mundo. El saludo para Guadalupe Govea Martínez. Pues con toda la certeza del mundo les puedo decir que no cabe ya ninguna alma sentada aquí en las banquitas que están instaladas. Hoy está lleno, lleno, aquí es el exterior de la capilla. Hay mucha gente por allá, tracito parada. Gente que está afuera de la capilla. Y bueno, es que bonito que hoy concluye la fiesta con mucha alegría, con mucha devoción. Visitando a la Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Y miren nada más de la gente que está muy contenta, muy alegre en la fiesta. Y queremos que también le manden saludos a su familia, a sus seres queridos. A todos los que están en el otro lado. Un saludo muy especial para todos ellos. De parte de Argentina, soy su madre. Ándele. Bueno, a divertirnos, a nosárnosla bonito. Y por acá también de la gente que viene desde lejos. Sí, un saludo para Houston. Vengo con la playera de la danza de Dallas, pero vivo en Houston. Ándele. Un saludo a mis hijas, a Mireia, a María Luisa, a Valeria, a Guillermo Efraín. Y a todos los amigos que están en Houston. Bueno, saludos a los de Dallas también, que traigo su playera. Eso. Vengo y representando a Houston y a Dallas por acá en Gallos Grandes. Ánimo. Sí, saludos a Guatemala. Hasta Guatemala. Estoy de Guatemala. ¿En serio? Mi esposo es de aquí, de Gallos. Ah, mire qué bien. Primera vez que estoy en esta tradición. Ah, qué bonito. Muy bonita tradición. Nos mira mucha gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y pues bueno, el saludo. Para todos los guatemaltecos. Eso, para los guatemaltecos y todo Centroamérica. A mi hermana Lili, a mis sobrinos Joaquín, Alex, mi cuñado Joaquín. Mi tío Mario, el Eche Danas. Eso. Gracias por mandar sus saludos. Gracias a ustedes. Mis amigos, pues bueno, no pueden ver esta fiesta. No solo trae a paisanos, sino que tiene gente que nos está visitando de Centroamérica, de Guatemala. Aquí en Gallos Grandes recibe con mucho cariño. Hola, hola. A mis hijos que están aquí. A Saúl Ramírez y a José Guillermo Ramírez. Muchos saludos. ¿Para quién? Para José Ramírez y Memo. Que los cuide la Virgen donde quiera que anden. Y a Saúl también. A Saúl. No se me olvida la parte donde está. Pero también está allá. Andele excelente. Que los cuide la Virgen donde quiera que anden. Pues vamos a seguir orando para que así sea. Y que toda su familia reciba muchas bendiciones este día. Gracias. Y bueno, de la gente que también está de este ladito. Bienvenidos a la fiesta. Bienvenidos a sus tradiciones. A pasársela bonito, viejón. Gracias. Ánimo, ánimo. Saludos a todos los de Houston, Dallas. Claro que sí. A la familia. Familia, apellidos. Rojas. Rojas. Ramírez. Ramírez. Ándele, bueno. Hasta el saludo muy especial para toda la familia. Ramírez. O Rojas Ramírez. Rojas Ramírez. Eso. Y bueno, de la gente que también está aquí. Desde muy tembrando, disfrutando de la fiesta. Y que queremos que también manden sus saludos, señora linda. Para sus seres queridos que lo están mirando. Para mis hijos que están en Londo, en Dallas. Y Austin. Claro que sí. Muchos saludos para todos. Ándele. De parte de la señora. De su abuelita. Y de su mamá. Ándele. ¿Cómo se llama? Josefina Ramírez. Doña Josefina. Bueno, pues. Es la gente que está pasando la bonito. Aquí en la fiesta. Disfrutando de la convivencia. Y que, pues bueno. Están viendo todas las danzas que el día de hoy han convergido en este lugar. Hermoso de nuestro lindo México. Y por acá, de este lado, señora. Aproveche y mande sus saludos. A su familia. ¿Cómo se llama su familia? Apellidos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te apellidas? Vanegas. Vanegas. ¿Cómo? Vanegas López. Vanegas. Bueno, la familia Vanegas López. También le saludamos con mucho cariño. Y bueno. A ver, para allá la señora que quiere mandar unos saludos. ¿Para quién, oiga? Para mis hijos que están en Houston, Texas. Candelario Acuña y Carlos Acuña. Y cómo están mucho. Y todos mis nietos. Para todos los Acuña. Claro que sí. Que Dios los bendiga a todos. Que Diosito se los bendiga, señora. Donde quiera que ande. Y bueno. Por acá. El viejo que nos está pidiendo que le volteemos la cabra. Claro que sí, mi amigo. Íralo, íralo. Anda con toda la actitud aquí en la fiesta. Imagínenselo cómo andan ahí en el baile. Bien entendido. Oiga. Ya anda desesperado porque empiece el baile este. Ya quiere que empiece el baile. Ya quiere que empiece el baile. El baile me gustan las morritas. Eso. No, pues así debe de ser, oiga. ¿Ya? Así debe de ser. La actitud se lleva aquí adentro del corazón. No, te lo dices que el gusto hay que gustar. Exactamente. Mira nomás. Qué huele. Mira nomás. Eso. ¿Eh? No, pues estamos de pieza acá en Gallos Grandes. Y mira nomás. La música pide todo. Exactamente. La música que alegra los corazones. Amigo, aprovecha y mandenle saludos a su familia. Gracias. ¿Ya vieron? La gente anda bien prendida por acá en Gallos Grandes. Y le estamos saludando a todos con mucho cariño. Igualmente. Y es la chavalada también que anda acá. ¿Qué andamos y qué andamos? ¡Ánimo viejón! ¡Buenos tiros! Y bueno, ya están participando las muchachas de la danza de aquí de Gallos Grandes. A quienes el público recibe también con mucho cariño. Amigos y por aquí están saliendo saludos para Ángel de Jesús, Rubén Morales, para Zaira Cruz, que están las muchachas de la danza 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 de la danza. Y de la danza 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 Saludos para las familias García Acuña De parte de Susy García Hernández Saludos para mi amiga Rosy Torres Que no se pierde ninguno de nuestros videos Saludos a toda la gente linda de La Memela Por allá nos vemos En la fiesta patronal del señor del tránsito Para que se vaya corriendo la voz Ahí vamos a andar De la gente que está Pues de fiesta desde el día de ayer Y que desde ayer están mandando también muchos saludos Amigazo, pues sus saludos para su gente Claro que sí, para la Red Carpet de Houston A todos los del conche, la rana, los grandes Todo alrededor de ti Saludos de acá de las fiestas patronales de Gallos Grandes Para que la miren ahí En YouTube Cowboy para la banda, ahí está Ándele viejón, muchas gracias Bueno, de la gente que desde ayer Han estado aquí muy activos en esta fiesta Y que el día de hoy siguen Siguen mandando sus saludos Para todos sus familiares y seres queridos Que se la perdieron en esta edición 2022 Mis amigos, y como ayer lo decíamos Esta es una fiesta 100% familiar Y por acá siguen llegando saludos ¿Para quién venga? Quiero mandar un favor muy especial A mi hermano Tomás Govea Está en Tojo Ah, claro que sí De su hermana Guadalupe Govea Ándele, la familia Govea aquí disfrutando de la fiesta Y bueno, que se van a quedar hasta que se acabe Y el padre de Javier para su papá Está también por allá Muchas gracias Muchas gracias Salud para Alejandro Rojas Hace parte de Antonia Rojas Hace parte de Antonia Rojas La chavalada que está de este lado Saludos muchachones Ánimo De acá a este ladito pues anda también La familia Castillo De aquí de Gallos Grandes Que desde ayer también andan de fiesta Y quienes nos invitaron hace poquito por aquí A una quinceañera Familia Castillo también presente Acá acompañando a nuestro amigo Chelo Pintor Que también se vino desde allá Desde la Unión Americana Nomás A esta fiesta eso vino el viejo De modo que sea mentira Es verdad, es verdad Que yo le da las pegas Amigo Chelo pues aprovecha y mandenle saludos a toda su gente que la está mirando en este momento A todos mis primos A todos mis primos Mis amigos que no pudieron venir de dar las pegas Especialmente a Juan Pintor A Chon Pintor Salud para ellos Se la están perdiendo Ándele Gracias Claro que sí Bueno De los grandes amigos de aquí del canal Un amigo Chelo Pintor También de los patrocinadores oficiales Que ya nos trajo una vez aquí a Gallos Grandes Y bueno Como siempre Lo llevamos en el corazón viejo Donde quiera que ande Y por acá queremos que también la familia Castillo Mande saludos a la gente que está fuera de casa Un saludo para toda la raza de aquí de Gallos Grandes Que anda por ahí fuera de aquí Ándele A sus carnales viejo Para toda la familia Para todos Que andan Pues los de aquí Y los que están fuera también Por lo que quiera que ande Claro que sí Pues bueno A seguirle echando ganas Un ratito más también le van a entrar a la danza Ya está Mis amigos de la danza sigue participando activamente Esa es la danza de a pie de las muchachas Fuerte el aplauso Y bueno por acá salen los saludos para todos los que hicieron posible esta hermosa fiesta Es justo reconocer a todos los que participaron a todos los que pusieron su granito de arena A la familia García que trajo una pólvora el día de ayer desde Piotillos A nuestro amigo José Inés que trajo también una pólvora Y bueno también por aquí a los organizadores a la presidenta Adela Al presidente Héctor Que pues bueno gracias a ellos esta fiesta edición 2022 está resultando un rotundo éxito Todavía no concluye pero hasta donde va la gente lo ha disfrutado al máximo Saludos para Ana Zúñiga Que está saludando a sus abuelitos Carmen y Andrés Saludos también para Guadalupe Méndez Que está saludando a usted P Destracar Arac Years García Gracias.